Chiquillo 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 Tengo un amor en Cuba de La Habana Tengo un amor en Cuba de La Habana Que me baila como una gitana Cuando yo beso con las palmas Tengo un amor en Cuba de La Habana Tengo un amor en Cuba de La Habana Que me baila como una gitana Cuando yo beso con las palmas Tengo una cubana Que me cogió la mano y me llevó pa' la playa Me dijo que esta noche no quería tener drama Que vino sin maleta pa' acabar en mi gama Le gusta la fiesta, la salsa y el mambo Que nos llevemos toda la noche bailando Ella me tiene como el perico a Pablo Le dije soy de Cadí, mami, no soy canario Se vino pa' mi casa y me mordió los labios Le gusta el cambio y todo lo que traigo La taifa en el mapa por La Habana sonando Dani dice al hermanito que yo me caigo Tengo un amor en Cuba de La Habana Tengo un amor en Cuba de La Habana Que me baila como una gitana Cuando yo beso con las palmas Tengo un amor en Cuba de La Habana Tengo un amor en Cuba de La Habana Que me baila como una gitana Que si yo llamo a la cubana, nana, ella me espera en su cama, nana, la baby siempre tiene ganas Yo soy tu nene pero tu eres mi mamá, si yo llamo a la cubana, nana, ella me espera en su cama, nana, la baby siempre tiene ganas Yo soy tu nene pero tu eres mi mamá, si yo llamo a la cubana Cubana, 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 flamenca y cubana Cubana, cubana, flamenca y cubana Así yo llamo a la cubana Cubana, 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 flamenca y cubana ¿Qué es lo que dice mi cubana? Tengo un amor en Cuba de La Habana Tengo un amor en Cuba de La Habana Que me baila con una gitana Con otro proyecto con la palma Tengo un amor en Cuba de La Habana Tengo un amor en Cuba de La Habana Que me baila con una gitana Cuando yo beso con la palma ¿Qué pasó? Pero dime qué pasó Y que tú sepas Que esto es pa' nosotros solo un juego Cubby SL, bebé Junto a la WM Esto es la Typhus Records Dímelo Zeny, 520 Subtitulado por Jnkoil